¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchas novedades para el día de hoy 5 jugadores de Barcelona que saldrán del equipo, 3 nombres ya se saben y 2 serían tremendas sorpresas ¿Qué equipo se llevará? A Jason Medina quien confirmó su salida de Aucas, Liga de Quito, Barcelona o Independiente del Valle Rafael Correa y su metida de mano en la tricolor, el expresidente de la república Quiso aprovechar su poder político para incluir un jugador que tiene nacionalidad argentina y que pertenece a Liga de Quito Descenderán a Independiente por amaño de partidos Luis Chango sacó a la luz que el cuadro rayado está acostumbrado a arreglar partidos Donde el mismísimo Michel Deller les ofrece grandes cantidades de dinero a los equipos para que pierdan a propósito A mí no me, yo no voy a prestarme que alguien me va a regalar por 10 mil dólares o 100 mil dólares y voy a dejarme vender Olvídate, eso tiene que olvidarse, el Michel cualquiera tiene que olvidarse A mí no me la llamarán, jamás me llamarán para proponer propuestas indecentes Recordar que la Conmebol ya inició investigaciones para sancionar al cuadro rayado Donde el peor de los castigos será una pérdida de categoría La Conmebol abrió una investigación de oficio y se prepara para los próximos días Determinar una sanción, que se sancione al futbolista y también sufra un castigo deportivo independiente del H Pero sin antes te invito a que me regales con un super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video Ni Damián Díaz se atrevió a tanto, el trampolín que se dio en el fútbol de Honduras En Honduras se dio tremenda jugada que ni Damián Díaz se atrevería tanto Donde el jugador se dio un trampolín humillando a dos rivales Generando así muchas risas entre los hinchas Por otro lado la peor traición que le hicieron a una hincha de River Fue que le festejaron su cumpleaños pero con los colores de boca en su pastel Tremendo momento de Andrés Iniesta en España Donde los hinchas le hicieron un monumento Gran gesto de los hinchas del Albacete Los cuales inauguraron una estatua de Andrés Iniesta Esto consecuencia a su amplia trayectoria Donde consiguió una Copa del Mundo con España en el 2010 Kylian Mbappé aparece junto a su doble La Tortuga Ninja Miguel Ángel Tras su llegada al Real Madrid A Kylian Mbappé lo vieron junto a su doble El cual se trataba de la Tortuga Ninja Miguel Ángel Donde ambos se tomaron una foto Si sales del PSG no volverás a jugar más en tu vida Estas confesiones fue Kylian Mbappé Quien se destapó ante las amenazas del presidente del PSG Kylian Mbappé dio revelaciones muy graves del PSG Donde su presidente lo amenazó de que si se iba del equipo No volvería más a jugar Pero gracias al técnico Luis Enrique El francés volvió a las canchas y a la pro su salida al Real Madrid El Chito Vera dejó un momento la UFC para dedicarse al skateboarding Al ecuatoriano lo vieron en la patineta El Chito Vera dejó un momento la UFC para dedicarse al skateboarding Donde al ecuatoriano lo vieron en las pistas de patinaje Ecuador vs Argentina Félix Sánchez Vaz quiere hacer historia y sacar una victoria previo a la Copa América La selección de Ecuador se prepara para el partido de este domingo ante Argentina En lo que será el amistoso de preparación de cara a la Copa América Por otro lado el técnico Félix Sánchez Vaz Quiere dejar una impresión buena y conseguir una victoria ante el campeón del mundo Recordar que en el historial de 34 partidos disputados La tricolor apenas ha logrado vencer a Argentina en 5 ocasiones Ecuador tendrá su primer amistoso del mes este domingo Cuando se mida a la selección campeona del mundo Hablamos de Argentina El 12 chocará con Bolivia Y el 16 cierra los amistosos cuando se mida a la selección de Honduras Y pasamos a limpio Justamente el calendario de la tri antes del debut en la Copa América El domingo 9 frente a Argentina El 12 ante Bolivia El 16 frente a Honduras Y después vendrá la Copa América Frente a Venezuela Frente a la selección de Jamaica Y frente a la selección de México Buscando la clasificación a la siguiente ronda Volvió a aparecer Lucía Vallecilla Pero ahora para ponerse su propio equipo de fútbol El cual se llamará Vallecilla FC Lucía Vallecilla volvió a aparecer Pero ahora con la noticia de que la ex dirigente del nacional Se pondrá un equipo en el fútbol ecuatoriano El cual se llamará Vallecilla FC Entonces Como a mí me gusta el bicho del fútbol Y para demostrarles de que yo no vivo del nacional Y que no me sirvo del nacional Estoy armando mi equipo de ascenso Con mi plata, con la bendición de Dios Con nuestros recursos, que es lo que tenemos Con los auspiciantes que decidieron Según el señor Pasos, no firmar por el nacional Y que están firmando conmigo Voy a arrancar el 15 de junio El campamento vacacional y las escuelas de fútbol Y voy a hacer mi complejo deportivo Al cual les invitaremos con mucho cariño el 30 de noviembre ¿Y cómo se llama el equipo? Vallecilla FC Golazo de Justin Lerman con Independiente Esto en el torneo mitad del mundo En la copa mitad del mundo El nuevo refuerzo del Borussia Dortmund Justin Lerman Se mandó tremendo golazo con Independiente El cual aprovechó la asistencia de su compañero Para enviar el balón al fondo de las redes Mencionar que el ecuatoriano viajará al cuadro alemán Cuando cumpla su mayoría de edad Edinson Méndez En conversaciones para ser nuevo técnico de Melec El quinito está a poco de convertirse En el reemplazo de Hernán Torres Tras confirmarse la salida de Hernán Torres de Melec La dirigencia estaría conversando con Edinson Méndez Para que sea su reemplazante Donde el quinito ha confirmado las negociaciones Que mantiene con el cuadro millonario Esto según información de la periodista Carolina Dávila Edinson Méndez Por parte del entrenador del mundo Su representante Ya le acercó hace dos semanas La carpeta a Melec A todos quienes conforman Melec Y dentro de lo que sé Es que ya tuvo una conversación Con el hijo de Pilei Pero todavía Como ustedes lo han dicho No está encaminado nada Pero por parte de él Sí ya se ha acercado la carpeta Sebastián Méndez Confirma que Independiente Lo quiere para esta segunda etapa Esto fue en una entrevista Con Diego Arcos Mediante entrevista Del periodista Diego Arcos Sebastián Méndez Confirmó que Independiente Del Valle Lo quiere para esta segunda etapa Donde el mismo Michel Deller Lo llamó para que retorne Al fútbol ecuatoriano A lo cual No se descartaría su regreso Pero sí Tuve un par de acercamientos ahí Pero La idea es siempre intentar Mantenerse fuera Pero esos acercamientos Fueron hace algunos meses No recientemente me refiero Recientemente hubo acercamientos En las últimas tres semanas El último mes Sí, sí También tuve acercamiento Nuevamente Independiente Tuve acercamiento Hablé con Santiago Morales En este caso Con Michel Deller Que para mí Como si fuera mi segundo padre Él sabe que Le tengo un cariño muy especial Y que una llamada de él Puede cambiar muchas cosas Entonces Tuve un acercamiento a él Le dije que lo podíamos conversar Que Que me dejara terminar Esta etapa aquí en el Elche Y dependiendo como Como vayan las cosas ahí También con mi club Que es Sao Paulo Que todavía tiene Derecho sobre mí Lo podíamos conversar Cinco jugadores de Barcelona Que saldrán del equipo Tres nombres Ya se saben Y dos serían Tremendas sorpresas Los periodistas Carlos Crespo Y Cristian Carrasco Confirmaron la salida De cinco jugadores De Barcelona Donde tres nombres Ya se sabe Y dos serían Tremendas sorpresas Que nadie se esperaba Igual compartirlo con Cristian En el Pic-tac 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 Porque Si Es verdad Ayer el plantel de Barcelona Fue licenciado Por parte de Ariel Ola En dos semanas Para que se vayan de vacaciones Y un poco refresquen Piernas Ánimos Etcétera Y cinco futbolistas Del plantel Que fue parte De este primer semestre Fueron informados Sobre las pocas Oportunidades Que tendrían Si se quedan En el equipo Por lo tanto Se les dijo Que no estaría mal Buscarse La continuidad En otro lado Cinco futbolistas Con los cuales Solan no cuenta De aquel plantel Que acaba de cerrar Este primer semestre Vea eso Importante Cinco jugadores A ver Solan ya ha hecho su análisis De cuáles son los jugadores Que le pueden servir De cuáles son los futbolistas Que encajan Para la planificación Que tienen En la segunda etapa Del torneo Y competir En un torneo internacional Como es la Copa Sudamericana Bueno Formalmente No tengo los nombres Pero es fácil deducir De todas las Convocatorias Y alineaciones Que él ha hecho Uno puede Tranquilamente Sacar a colación Cuáles pudieran ser Los nombres Y si empiezo Por derecha Creería que Matías Suárez No entra en la consideración Del profesor Ariel Holland Y se podría estar buscando Allí una alternativa De hecho Barterón está buscando Lateral Y si ustedes me apuran Creería Que en esa lógica Hasta William Vargas No es del gusto De la aceptación O de la forma futbolística Paco Rodríguez Tampoco lo utilizó En demasía El profesor Él siempre ha estado Preocupado Porque los centrales No cabecean mucho No tienen buenas condiciones Pero Ramínez Y Sosa sí Creería que Paco Podría ser uno De los futbolistas Que no tenga en mente O que pediría Algún reemplazo Vamos a ver Porque tienen Contratos vigentes A ver Hay otro jugador Que yo creería Que no ha tenido Muchos espacios Que lo de Yorca De Freaco Que no No ha tenido Muchas oportunidades Él tiene contrato vigente Yo estoy de acuerdo Pero me guío Por aquello Sebastián Becacese Será o no El nuevo técnico De Liga de Quito Las ambas caras De la moneda Del argentino Y su posible llegada Al cuadro capitalino Pese a que el periodista Stalin Coveña Confirmó que Sebastián Becacese Será nuevo técnico De Liga de Quito La realidad No sería del todo cierta Ya que el argentino Está muy lejos De llegar A filas capitalinas El medio Mister Obsayer Confirmó que el acercamiento Del ex técnico De defensa y justicia Fue real Y que tras Conversaciones Con la dirigencia Capitalina El estratega No es la opción Más factible Esto consecuencia Al tema económico En este momento Me dicen Que lo de Sebastián Becacese Para Liga Prácticamente Está Eliminado Y yo he preguntado ¿Lo puedo descartar? Y me dicen No sé si exactamente Descartarlo Pero la parte económica Está Lejicicicicicísimo Ya está Lo que estaba hablando Era ¿Qué equipo se llevará A Jason Medina Quien confirmó Su salida De Aucas Liga de Quito Barcelona O independiente Del Valle En las últimas horas Jason Medina Apareció En un video Confirmando Su salida De Aucas Pese a que Los rumores Lo ponían A Barcelona Como su nuevo equipo El periodista Eduardo Erazo Descartó Que el cafetero Está en los planes De Ariel Holland Y por otro lado Desmentir A desmentir Un posible rumor Un posible fichaje A ver Se viene hablando Desde ayer La posibilidad De que Barcelona Puede incorporar A Medina Jason Medina Pude comunicarme Con ambas partes Y me lo negaron Al 100 Me dijeron No hay chance De ver a Medina Vistiendo de amarillo En Guayaquil Para la segunda etapa Del campeonato ¿Te dieron razones? O sea No Simplemente me dijeron No Cero Pero mira puede ser No Pero no están negociando No Preguntaron No Y el otro lado Oye pero ¿Te han llamado? No Tampoco Entonces ¿Es que entras yo de la nada misma? Al parecer De las ganas Podría ser Pero lo conversé Y lo pregunté A las dos partes Y ambas partes me dijeron No Cero No hemos tenido ninguna conversación Ningún acercamiento Así que El tema de Jason Medina Barcelona Sporting Club Es por ahora A día de hoy 100% Cero Como diría Charlie No hay chance Por otro lado Según la periodista Joana Calderón El colombiano Será nuevo refuerzo Independiente del Valle Rafael Correa Y su metida de mano En la tricolor El expresidente De la república Quiso aprovechar Su poder político Para incluir Un jugador Que tiene Nacionalidad Argentina Y que pertenece A Liga de Quito Se destapó Tremendo caso En la tricolor Rafael Correa Y su metida de mano En la selección De todos El expresidente De la república Quiso aprovechar Su poder político Para incluir A un argentino Que milita En Liga de Quito En el gobierno de Correa Yo estaba cuando Justo estaba En el gobierno de Correa Y me dijeron Para jugar en la selección Pero yo estaba Con el tema ese Que obviamente Que ahora me arrepiento Y me hubiese encantado Jugar Pero estaba con ese tema Que decía No, yo soy argentino Si no puedo en la selección Argentina No puedo ni Y sin tanto clic Y hablaste con Con el técnico de Ecuador Él es el que te dijo No Me habían llamado De la presidencia El propio Rafael Correa Habló contigo Que te nacionaliza Para que seas convocado A la selección De la selección Pero este Este es un título Pero que va a asomar En todas las redes sociales También No, pero La verdad que me arrepiento Muchísimo De no haberlo hecho Porque me hubiese gustado Pero como estaba Con otras ideas Dije Que tonto fue Descenderán A Independiente Por amaño de partidos Luis Chango Sacó a la luz Que el cuadro rayado Está acostumbrado A arreglar partidos Donde El mismísimo Michelle Deller Les ofrece Grandes cantidades De dinero A los equipos Para que pierdan A propósito Recordar que la Comebolia Inició investigaciones Para sancionar Al cuadro rayado Donde El peor de los castigos Será una pérdida De categoría Tremenda noticia Que se destapó Luis Chango Sacó a la luz Que independiente Del valle Está acostumbrado A arreglar partidos Donde Su mismísimo Presidente Michelle Deller Les ofrece Grandes cantidades De dinero Para que pierdan A propósito Somos nuevos Los indígenas Somos nuevos Luis Alfonso Chango ¿Alguna vez te han llamado Algún dirigente Para amarrar el partido? ¿A mí quién me va a llamar? Porque no voy a prestarme Para esas cosas Entonces Luis Alfonso Chango Olvídese Michelle De que Viejas prácticas Aquí no hay ninguna Viejas prácticas Ni lo habrá Con Luis Alfonso Chango Jamás lo habrá Porque yo pienso Porque yo pienso Completamente Diferente De los 16 Equipos de fútbol Ecuatoriano Posiblemente sea El único Que piense diferente El único Hasta en edades De jugadores En la frontalidad En la profesionalidad En todo Yo creo que sea El único Que piense diferente Donde esta conversación Podría aportar A la Conmebol La cual según El periodista César Luis Merlo Confirmó que El organismo Sudamericano Ha iniciado Investigaciones Contra el cuadro rayado El cual podría Terminar sancionado Por amaño de partidos Y en el peor De los casos Que se ha descendido De categoría Conmebol Abrió una investigación De oficio Contra Independiente Del Valle Por el caso De Alexander Bolaños Acusado De Fraguar Su nacionalidad Lo malo Es que la Conmebol Abrió una investigación De oficio Y se prepara Para los próximos días Determinar Una sanción Que se sancione Al futbolista Y también Sufre un castigo Deportivo Independiente Del Valle Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mi gente Nos vemos en el próximo video Cuídense en muchos topes Y chao Y chao Un chico Y chao Y chao Y chao Gracias.